Estamos aquí con la máxima autoridad deportiva israelita de México, que nos va a dar unas palabras de cómo los decidieron, cómo ve el ambiente y qué tal el portugués que es medio complicado para nosotros. Creo que hasta ahorita todo ha salido bastante bien, relativamente bien. El transporte, la alimentación, el hotel, todo va bien. Vamos a ver la parte deportiva porque esperamos una buena cargada de la distancia de México. ¿Ha habido algún juego hasta ahorita? No, estos son los dos primeros, México-Estados Unidos y México-Panamá. Un fútbol. Son los dos. 0-0. ¿Qué tal es el partido? Estuvo muy duro, pero volvamos bien y ganamos. ¿Cuánto ganamos? Bien, como no sé. Porque bueno, es el primer partido que juega México, ¿sabía? De fútbol. ¿Qué tal, equipo? ¿Duro o fácil? Duro, muy peleado. Vieron muchos golpes, pero ustedes aguantaron. Pero no se supone que aquí hay algo que se llama el fair play. Se supone que aquí hay algo que se llama el fair play. Se supone que aquí hay algo que se llama el fair play. Se supone que tienen que jugar, no lastimarse mucho, sino poner mandada. Se supone que al final se juegan con todo lo que puedan. Me llamo Mayer Sargá y soy el equipo junior del CDI aquí en la Mancabiada. ¿De qué juegas tú? De extremo derecho. ¿Y qué tal es su modificio? Muy difícil. ¿Pero no se supone que aquí el juego es de hermandad y que no se debe pegar y todo? No, cada partido es una guerra. ¿Y qué tal es su modificio? Sí. Pero tú sabes que es el primer juego de hoy? El primer juego de toda la Mancabiada del CDI. Sí. ¿Qué te parece la Mancabiada bien organizada? Sí, ahí vamos. Apenas con el CDI. ¿Los tienen muy controlados o pueden ser lo que quieran? No, muy controlados. Sí, súper controlados. ¿Y están contentos? Sí. Qué buenos. Un partido difícil, cerrado, el equipo duro de ellos. El primer partido siempre es bueno pensar con el pie derecho. Así que lo más importante es que el grupo entró en confianza. Jugaron muy bien. Metieron cuando había que meter. Nos llevamos los tres puntos para ganar el juego. ¿Y eso les da mucho más ánimo para salir adelante? Sí, sin duda. Todos los partidos que ganan el pie derecho te animan, te motivan. Así que no hay que desesperarse. Me da la calma. Estoy muy inteligente ahora. Felicidades. A la hora de jugar. Bien jugado. ¿Con quién es el segundo partido? Muy bien jugado. Juego mañana con Brasil. A la hora del mediodía. Ustedes me dicen. ¿Se necesita? Yo hago lo fácil y ustedes lo difícil.